El tema que hoy les presento conecta de lleno con nuestra actividad académica, ya que el desarrollo de nuestra capacidad crítica, nuestros conocimientos sobre una materia, nuestra producción científica, nuestra creatividad, están estrechamente vinculadas a los libros que nos rodean. Somos en cierta medida lo que nuestras bibliotecas y bibliografías expresan. Nuestros libros, aquellos que leemos, que comentamos, los que ensalzamos o demonizamos, los que desearíamos leer, marcan nuestras inquietudes y nuestro desarrollo intelectual. En el imaginario Alfonsi, el libro fue un artefacto poderoso, una pieza clave en la búsqueda y en la recepción del saber, pero también en su construcción. Un canal de difusión de ideas y herramienta de construcción teórica, pero también un elemento revulsivo y de cambio. Hoy quisiera explorar con ustedes algunos libros producidos en el escritorio Regio en relación a las fuentes que pudieron estar al alcance de Alfonso X y de los equipos que trabajaron a su servicio. Los libros que les sirvieron de modelo, también de inspiración y que contribuyeron activamente a la construcción del imaginario de la corte Alfonsi. Los libros que les impulsaron en su búsqueda de conocimiento y por lo tanto en el deseo de producir nuevos libros. Tratar toda la producción cultural en Alfonsi sería desde luego muy complicado con el tiempo disponible, por lo que he decidido centrarme en algunas de las obras científicas, como veremos al final en una especialmente, y las he seleccionado porque contribuyen de una manera destacada al análisis de sus aspectos fundamentales que marcan esta intervención. Como decía, las fuentes utilizadas y por lo tanto la circulación libraria en la corte castellana y cómo dichas fuentes pudieron servir como inspiración y estímulo para la creación de nuevas obras y nuevos contenidos. Por ejemplo, en el prólogo del lapidario, la primera obra científica cuya traducción fue impulsada por don Alfonso, van apareciendo los personajes implicados en la narrativa como si de una puesta en escena se tratase. El primero en aparecer es Aristóteles, la autoridad intelectual que marca el inicio de la obra y que además de ser citado expresamente aparece representado en su condición de sabio docente. A continuación nos encontramos a Abolais, el sabio musulmán de origen oriental, que encontró un libro sobre esta temática escrito en caldeo y lo tradujo al árabe, libro que se perdió después de su muerte y que fue hallado por el mismo rey don Alfonso, siendo infante, en manos de un judío de Toledo, que se lo dio a leer a su fiel colaborador Yehudáben Mosé, quien le aconsejó su traducción para dar a conocer las virtudes y beneficios de las piedras. En toda esta secuencia es especialmente interesante el dato que nos proporciona el prólogo sobre Abolais, del que dice que sabía hablar y leer la lengua de la tierra de Caldea, el arameo, porque sus abuelos eran de allí y que participa de una red de comercio librario. De hecho, el texto nos dice «Este Abolais había un su amigo, él buscaba esos libros, ella los fazía a ver». En el prólogo se especifica que la primera traducción del lapidario, al menos el primer lapidario, se llevó a cabo entre 1243 y 1250 y fue realizada por el propio Yehudá, médico, judío físico al servicio del rey, en colaboración con Garcí Pérez, clérigo de su señor. Todos ellos, el monarca y los dos colaboradores que intervienen en la realización de esta obra, aparecen también representados en ese prólogo, justo en esa letra A, en esa inicial historiada que se encuentra bajo la cátedra de Aristóteles. Esa primera traducción se convertiría en la base fundamental para la realización de un compendio de cuatro lapidarios que hacia mediados de la década de 1270 se materializaría en un rico manuscrito iluminado, el lapidario que actualmente conservamos en los fondos de la Real Biblioteca del Monasterio del Escorial. En este manuscrito se pueden rastrear varias fuentes antiguas, pero como ya puso de manifiesto Marcelino Amasuno, su contenido está profundamente marcado por la materia médica de Dios Corides. Por lo tanto, un manuscrito de esta obra tuvo que estar a disposición de los talleres Alfonsíes. Es bien conocido que en el año 948 está documentado un ejemplar de la materia médica en la ciudad de Córdoba, un libro escrito en griego y ricamente iluminado, ejemplar que lamentablemente no se ha podido identificar. Si bien es cierto, tenemos constancia de que en el famoso incendio que asoló la biblioteca del Monasterio del Escorial en el año 1671, uno de los manuscritos que fue Pasto de las Llamas era un manuscrito griego iluminado que contenía las obras de Dios Corides, o así aparecía en uno de los inventarios previos a ese fatídico incendio. El libro llegó a Córdoba como regalo del emperador de Constantinopla, Constantino VII, un hombre destacado por su interés bibliófilo y amante de los libros. El regalo se lo hizo al califa Abderramán III. Dado que el texto estaba escrito en griego, el califa solicitó al emperador que le enviara a alguien capaz de leer dicha lengua, por lo que le mandó a un monje llamado Nicolás, quien se puso al frente de un grupo de médicos cordobeses que llevaron a cabo la identificación de los nombres de los fármacos griegos, lo que favoreció el desarrollo de esa disciplina en Al-Andalus. Esta obra tuvo un éxito notable y se hicieron numerosas copias ricamente ilustradas, como constata el manuscrito de posible origen andalusí, fechado en el siglo XII, que actualmente está depositado en la Biblioteca Nacional de Francia. Por lo que es posible que una de esas copias pudiera ser conocida en el entorno alfonsí. Pero la influencia de esta obra no la encontramos únicamente en términos textuales, sino que es importante constatar que también se puede convertir en una fuente o en una inspiración para la realización de los animales que pueblan muchos de los manuscritos alfonsíes representados de una manera muy naturalista. Además de la materia médica, en el lapidario, podemos rastrear el uso de otras fuentes, entre las que se encuentra el conocido Picatrix, del que hablaremos posteriormente. Pero quisiera señalar de manera muy especial la influencia directa del Kitab Suwar al Kahuaki, o Tratado de las Estrellas Fijas, realizado por el astrónomo Adalramán al-Sufi, a partir de la revisión del Almagesto de Ptolomeo. Al-Sufi estudió las partes de la obra de Ptolomeo en las que habían sido descritas las constelaciones y catalogadas sus estrellas de forma independiente. Aunque siguió a Ptolomeo en la mayor parte de su contenido, también corrigió aquellos aspectos en los que consideraba que su observación había sido más acertada que la del astrónomo alejandrino. Actualizó los grupos estelares clásicos, mezclándolos con constelaciones presentes en la cultura preislámica, el sistema estalar de las tribus viduinas, y estableció una iconografía concreta para cada constelación, a partir de las imágenes tolemaicas, marcando el número de estrellas que las integraban, así como la naturaleza de cada una de ellas. El libro de al-Sufi se convirtió en una fuente iconográfica clave para el desarrollo de la iconografía astrológica en el escritorio regio, y tanto en Lapidario como en otros manuscritos con representaciones de las constelaciones desarrollaron una particular figuración a partir de esta obra, dotando a sus imágenes de una especial identidad en el repertorio cosmológico del occidente cristiano. Entre los manuscritos alfonsíes especialmente influidos por la obra de al-Sufi destaca el libro de las figuras de las estrellas fijas. Primer tratado del libro del saber de astrología, uno de los compendios científicos más importantes del escritorio regio. La primera tradición de este texto se hizo en el año 1256 y posteriormente fue revisada en 1276, siendo finalizado el manuscrito en 1278 en la ciudad de Burgos. El libro de al-Sufi es la fuente textual fundamental para la redacción de ese primer tratado, pero también para el diseño de su aparato icónico. Por lo tanto, podemos afirmar que un manuscrito de al-Sufi tuvo que estar presente en la biblioteca regia. Lamentablemente no hemos conservado o no hemos identificado el manuscrito que pudo servir como fuente textual y como modelo iconográfico para la definición de las constelaciones en el escritorio regio, pero resulta evidente que tuvo que existir. No obstante, como ya he señalado anteriormente, en los inventarios de los libros que pertenecieron a Gonzalo García Gudiel, podemos encontrar una referencia que nos aporta algo más de información al respecto. En el segundo inventario de sus bienes, realizado el 3 de mayo de 1273, se proporciona una relación de los libros de su estudio. El ítem número 20 se corresponde con la siguiente descripción. Un libro de arábigo con figuras y puntos de oro. Tal y como menciona Ramón González, los dominicos que llevaron a cabo dicho inventario no debían entender la lengua árabe, por lo que únicamente procedieron a la descripción material del ejemplar. Pero dicha descripción creo que es suficiente para comprender que se trataba de un texto de un texto de al-Sufi en el que estaban representadas las constelaciones, como el que tenemos en pantalla, y que los puntos de oro de las figuras son las estrellas representadas. Este dato nos muestra que la obra de al-Sufi efectivamente se conocía en el ámbito castellano, por lo que no es extraño desde luego pensar que el rey dispusiera de otro ejemplar. A continuación quisiera centrarme en una obra menos conocida que también nos aporta elementos de análisis interesantes en relación al uso de las fuentes y especialmente sobre la capacidad que los equipos al servicio del rey demostraron para construir repertorios icónicos complejos. Esta creatividad resulta especialmente significativa, como estamos viendo en el caso de los manuscritos científicos, en los que las imágenes adquirieron un rol fundamental en la transmisión de los contenidos. En el caso de las fuentes textuales, aunque no siempre es sencillo establecer las tradiciones presentes, sin embargo, sí tenemos un amplio repertorio de obras y autores que podemos identificar como fuentes directas o indirectas de las obras alfonsíes. En el caso de las imágenes, aunque en ocasiones, tal y como hemos visto con las constelaciones, podemos identificar esa posible fuente, en muchos otros casos resulta complicado rastrear posibles modelos, bien porque no los hayamos conservado o bien porque no existieron, por lo que afirmar la existencia o no de fuentes visuales para muchas de estas composiciones no es sencillo. Uno de los manuscritos que ilustra de manera más expresiva esta problemática es el conocido como el libro de astromagia. Se trata de un compendio de textos de magia talismánica que incorpora entre sus contenidos fragmentos de otras obras sobre esta temática traducidas en el escritorio regio, entre las que destaca con especial protagonismo el texto árabe Gayat al-Hakim, conocido como Picatrix a partir de su traducción latina. El Gayat al-Hakim es una obra redactada en árabe en el siglo IX, cuya autoría se ha vinculado con el círculo del autor Maslama Al-Mairiti. Este texto se tradujo al castellano en la corte de Alfonso X en 1256 por Yehudáben Mosé, probablemente como el nombre del libro de la mágica de los signos, según propuso David Romano a partir de una referencia que proporciona Abraham Zakut. Como es habitual en las obras alfonsíes, no se trata de una traducción literal, ya que incorpora referencias a otros textos y amplía su contenido. Poco tiempo después, la versión castellana se tradujo al latín y se dio a conocer como Picatrix y esa versión latina tuvo un gran éxito y pronto se difundió en otros territorios europeos. Esta obra aborda el estudio y la práctica de la magia desde un punto de vista intelectual, con un fuerte trasfondo filosófico, como un estado superior de conocimiento que incluso implica y exige una disciplina estética a aquellos que quieran dedicarse a su práctica. Esta, realizada de forma adecuada, conduce al sabio al contacto con el mundo de los espíritus, entendidos como espíritus benéficos, ángeles que pueden ser invocados a través de saumerios, sortilegios o del uso de talismanes, por lo que no es un arte al alcance de cualquiera, siendo necesaria una preparación y sabiduría específica. El papel del mago era el de capturar el poder que emanaba de los cuerpos celestes y codificarlo a través de imágenes grabadas en gemas, siguiendo un determinado ritual en un momento preciso. Lamentablemente, la versión castellana del Picatrix no se ha conservado, pero han llegado a nosotros algunos fragmentos a través del citado libro de Astromagia, una de esas últimas obras de temática astronómica, astrológica, realizadas en el escritorio Regio hacia 1280. Se trata, como estamos viendo, de un manuscrito iluminado que tristemente no se llegó a finalizar y que conservamos parcialmente integrado en el manuscrito facticio Vaticano Latino 1283. En la biblioteca vaticana, este libro fue localizado y relacionado con el texto del Picatrix y del Escriptorium Alfonsi, primero por Aby Barbur en 1912 y muy poco después, en 1914, por García Solalinde. A partir de ese momento fue incorporado a la discusión sobre los manuscritos alfonsíes y años más tarde fue denominado por Alfonso de Agostino como libro de Astromagia. Entre los autores que más han trabajado sobre su programa icónico se encuentra Alejandro García Vilés, que además de estudiar la particularidad de sus ciclos visuales, ha vinculado su repertorio con las problemáticas del uso y función de las imágenes en Occidente. El libro de Astromagia está formado por tratados de diferente temática, pero todos ellos conectados con aspectos vinculados a la magia talismánica. El Pseudo-Pitágoras, del que únicamente se ha conservado el libro de los Paranatelonta o el libro de la Moirogénesis Zodiacal, este libro estaría estrechamente vinculado con la tercera parte del libro de las formas de las imágenes, finalizado en 1279, lo que hace plantear la cronología del libro de Astromagia en torno a 1280. Contamos también con el llamado libro de los Decádonos. Solo se conservan los decanos de Leo y Virgo y sabemos que su fuente principal es el capítulo primero del sexto libro de la introducción magna de la astrología de Abumasar. El libro de la luna del que hablaremos a continuación y que realmente estaba situado al final del manuscrito. El Pseudo-Aristóteles, un libro de las imágenes de los doce signos. En este caso la fuente directa del libro no ha sido esclarecida pero conecta con los textos talismánicos de David Ben Curra. El libro de Marte con referencias directas al Gayat al Hakim y al Liber Raffielis. Y por último el libro de Mercurio, del que tampoco se ha podido determinar su fuente con seguridad aunque existen ejemplos similares en otros textos contemporáneos como la obra Liber Imaginum Mercuri que describe Alberto Magno en el Speculum Astronomiae. No obstante en las invocaciones a Mercurio observamos la relación con la liturgia astral de los pueblos de Harrán, elemento presente en el ya citado Gayat al Hakim. Hoy quisiera poner el foco de atención en ese llamado libro de la luna en el que se explica la relación entre las mansiones lunares y la realización de talismanes a partir de la obra de varios autores y de manera específica en la representación de este planeta. La luna desempeñó un papel mucho más importante en las culturas orientales que en el mundo occidental y numerosos calendarios y rituales se basaron en el ciclo lunar. Este viene definido por las llamadas mansiones lunares que equivalen a las 28 secciones en las que se divide el camino que traza la luna en el cielo en su curso mensual. Aunque el origen de las mansiones lunares ha sido muy discutido parece que dicha distribución nació en India como un instrumento de cómputo de donde pasaría al mundo árabe adquiriendo nuevos matices de tipo astrológico. Las mansiones lunares tuvieron un papel destacado en la astrología judiciaria y en los ceremoniales de la magia talismánica y ahí su relevancia en este compendio. Esta nueva interpretación sería atribuida a un personaje conocido con el nombre de Tanka al-Hindi cuya identidad se tiñe de toques legendarios al no conservarse prácticamente textos adscritos a su persona. Considerado en las fuentes árabe como uno de los sabios indios más importantes para el conocimiento del cosmos. Una de las fuentes conservadas es este libro de la luna del libro de astromagia donde el autor aparece citado como Kankaf el indio. En nuestro manuscrito el libro de la luna consta de cinco secciones o tratados. La primera dedicada a los talismanes de las 28 mansiones lunares que lamentablemente está acéfalo por lo que probablemente hemos perdido información que podría ser de interés para el análisis de sus figuras y de su contenido en general. El libro de las mansiones lunares descritas por Kankaf el indio. El libro de Plinio que realmente esconde la identidad de un personaje identificado por David Pingree y Kirsten Lippincott como Ali ibn al-Hassan ibn al-Hatim, autor de un breve tratado sobre las 28 mansiones lunares. Esta sección incorpora texto procedente del Picatris en su traducción hispana que no estaba en el original árabe, lo que desde luego le hace un fragmento especialmente destacado. A continuación encontramos el libro de los indios que deriva directamente del texto del Gayat al-Hakim y por último tenemos el llamado libro de Hermuz directamente relacionado con el Liber Racialis. Resulta complicado establecer si los textos árabes que sirvieron como modelo para el libro de la luna tenían o no repertorio icónico, aunque todo parece indicar que las imágenes que observamos son fruto del trabajo realizado en el escriptorio en Alfonsí a partir de elementos procedentes de la cultura islámica y de la cultura india. Cada una de las partes del libro de la luna finaliza con una composición circular, las características ruedas de la producción Alfonsí en la que la luna aparece representada en un medallón central, aparentemente como una mujer aunque en ocasiones parece un muchacho que cabalga a lomos de una liebre. Esta extraña iconografía no tiene vinculación alguna con otras imágenes de la luna que podamos encontrar en el occidente europeo, pero tampoco encontramos referencias visuales directas en producciones artísticas orientales. No obstante, contamos con referencias textuales que sitúan el origen de esta conexión en India y que su llegada a la cultura ibérica se debe a la recepción de textos árabes que a su vez se habían nutrido de la tradición india. La liebre fue considerada un animal sagrado en el mundo asiático desde la antigüedad y fue en India donde originalmente se la vinculó con la luna en la tradición popular. Como han puesto de manifiesto Evans y Thompson, la relación mítica de la liebre y la luna que surge en India fue ampliamente difundida a través de la literatura budista a otros lugares, especialmente a China, donde adquirió un protagonismo destacado. La asociación entre la liebre y la luna está presente en la literatura budista, pero también forma parte de la tradición hindú. En el Panchatranta, una colección de fábulas populares escritas en sánscrito en el siglo III, la liebre aparece como mensajera de la luna en la historia de la liebre y los elefantes. Esta obra fue concebida como un espejo de príncipes y tuvo gran éxito en los siglos posteriores. Fue traducida al persa y al siriaco y posteriormente al árabe con el nombre de Kalila Wadidna. Esta colección de cuentos será conocida en la península ya en el siglo X y en 1251, siendo don Alfonso Infante, encargará su traducción del árabe al castellano. Por lo tanto, la asociación entre la liebre y la luna formaba parte del imaginario de la corte castellana. Esta no es la única referencia directa a India que encontramos en los textos alfonsíes. De hecho, son múltiples las menciones a este territorio, la tierra de India, como aparece en los cánones de Albateni. Una de las más conocidas es la fábula del rey de India y los tres sabios, que aparece recogida en el libro del ajedrez Dados etablas, pero también aparece en reiteradas ocasiones en los textos históricos y en las obras de contenido científico. A través del canal de transmisión islámico habían llegado a la península relatos que construían un mundo de fronteras lejanas y, desde luego, con imaginarios diferentes. David Pingree, en su estudio sobre el Gayat al-Hakim, señaló la relación existente entre la liebre y la luna a partir de las fuentes indias utilizadas en la elaboración de la obra árabe. De hecho, en el Gayat al-Hakim y en su traducción latina, se dice que la luna se representa como un hombre montado sobre una liebre. Y en algunos manuscritos árabes, como el libro de las maravillas, aunque este ejemplar que les muestro sea de una cronología posterior, nos sirve desde luego para ver cómo en ocasiones los planetas eran representados cabalgando a lomos de animales. En el manuscrito Alfonsín, la figura de la luna parece ser la de un muchacho en las dos primeras representaciones y la de una mujer en las siguientes, vestida con ropajes blancos, como indica el primero de los tratados de este libro, en el que el mago Valenus habla de las limpias vestiduras de la luna. A partir del tercer tratado, lleva la cabeza cubierta por un velo y en la penúltima imagen se muestra reluciente con un nimbo dorado y con detalles de oro en sus vestiduras. En todas ellas lleva un bastón en su mano izquierda y con la derecha parece sujetarse a ese medallón para no caer en el avance de su ruta por el cielo. Al poner las figuras de la luna en orden sucesivo, da la sensación de que se produzca una metamorfosis desde la primera hasta la última, como si se hubiera completado su representación, como si se emularan las fases de la luna. La liebre se interpreta de manera naturalista, como suele ocurrir con la representación de los animales en los manuscritos alfonsíes, con su pelaje moteado y las largas orejas, uno de sus elementos distintivos, en posición vertical, como también aparece representada en el lapidario. Siguen siendo muchos los interrogantes sobre la construcción de esta imagen en el escritorio regio, aunque podemos extraer algunas reflexiones. Todo apunta a que la imagen de la luna del libro de astromagia responda a una creación original de los equipos alfonsíes basada en la referencia que proporcionaba el texto del Gayat al-Hakim, una obra conocida en la corte de Alfonso X gracias a su temprana traducción al castellano y al latín hacia 1256, que a su vez recogía la tradición india en la que la luna quedaba vinculada con la liebre. Por lo tanto, existía una referencia textual para su creación que los iluminadores tuvieron que conocer. Una tradición que se vería reforzada por los cuentos del Kalila Edibna en los que la liebre era la mensajera de la luna. Más allá de esas referencias, los equipos alfonsíes fueron capaces de concebir una imagen que respondiera a lo planteado en los textos e incorporaron matices que enriquecieron su significado, aunque algunos de ellos, como el bastón que porta en su mano izquierda resulta de difícil comprensión. Lo que no cabe duda es que los equipos alfonsíes hicieron uso de lo que en el libro del saber de astrología se define como imaginación, faz aparecer la manera de cómo es fecha y figurada. Muchas gracias.